Hola, a todos, a todas. Gracias por estar acá. Mi nombre es Gabriela Carta. Yo voy a estar coordinando este conversatorio. Es un conversatorio de alames. Es para nosotros un gusto poder juntarnos. Bueno, primero voy a leer el nombre del conversatorio. Se llama Problemáticas actuales en salud y educación. El desafío de recomponer el tejido social como trama protectora frente a la crueldad y la exacerbación del individuo. Primero, querría decir dos cositas. No me voy a extender en el tiempo porque tenemos poco tiempo y tenemos que escuchar a los compañeros que vinieron a exponar. Pero, básicamente, en esta última semana, desde que pensamos el conversatorio hasta el día de hoy, pasaron cosas importantes en nuestro país y muy graves. Así que me parecía importante empezar mencionando esto. Estamos viviendo en un país donde hay un gobierno represor que encarceló a gente ilegalmente por estar manifestándose pacíficamente. Al día de hoy hay 16 personas que continúan detenidas y, de hecho, hay 36 personas con causas inventadas y totalmente ilegales. Así que todo lo que podamos decir hoy en relación a la salud mental de nuestro pueblo, a la educación, a los derechos básicos subfundamentales, a cómo nos comunicamos, está absolutamente teñido por lo que nos está pasando y me parece que es algo que tenemos que incluir. Porque la verdad que yo pensaba empezar diciendo cómo retuvieron la comida y, de hecho, qué están haciendo ahora con la comida, o cómo no le dan medicación a personas con cáncer o con enfermedades graves, que ya hay gente que se murió. Y también qué implica para la salud. Yo soy psiquiatra, así que, perdón, pero voy a hablar mucho de salud mental. O sea, todo me parece que está atravesado por la salud mental y qué implica para esas personas que están en esa situación. O el tema de la desregulación de las prestaciones de las personas con discapacidad. O, bueno, todo lo relacionado a políticas de género, etcétera, etcétera. Y la lista es interminable en relación a todo lo que está pasando hoy en día y ni que hablar de las formas en las que este gobierno se comunica. Y un gran interrogante en relación a por qué sigue, perdón que diga esto así, pero por qué sigue teniendo tanto apoyo, tanto aval. No sé si es tanto, pero la verdad que a mí me inquieta bastante y es una pregunta que me hago bastante. La idea de este conversatorio es, bueno, creo que justamente que podamos, primero que nos podamos encontrar, que podamos conversar, que podamos escuchar qué se está haciendo. Porque me parece que eso también ayuda a no caer un poco en la desazón. Y también qué cosas podemos hacer nuevas. Voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Vamos a empezar, voy a nombrar a todos, primero y después arrancamos. Vamos a empezar con las compañías de educación. Tenemos el placer de contar con la presencia de Mirta Torres, que ella es directora provincial de educación primaria. Y con Fabiana Guerrero, que es directora de gestión curricular. Después vamos a escuchar a Iván Juliáquer, que él es profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, investigador del CONICET. Y va a cerrar la mesa Julieta Calmez, que es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires. Las compañías también son de la Provincia de Buenos Aires, eso no lo dije. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de estar acá, la invitación. No es habitual para Mirta y para mí hablar ante quienes no son docentes, así que también es un desafío transmitir o contar algunas cuestiones. Yo me sumo a lo que decías, estamos en un momento muy difícil. El otro día escuchaba que alguien decía que la indignación a veces es una forma elegante de la impotencia, entonces nosotros tenemos que salir de la indignación y hacer cosas. Y también creo que este gobierno viene a destruir todas las formas de comunidad y nosotros tenemos que hacer comunidad en cada lugar que podamos. Y bueno, y un poco nosotros entendemos así la gestión de la política pública educativa en la provincia de Buenos Aires, poniendo todo el tiempo en valor lo colectivo y un poco es eso lo que queremos compartir con ustedes. Y empezar contando que, porque probablemente tal vez no tienen una dimensión exacta, el sistema educativo bonaerense, que es el segundo en dimensiones en América Latina, es como dice nuestro ministro Alberto Sileoni, es oceánico, ¿no? 4.175 escuelas de gestión estatal y más primarias, solo primarias. Nosotros hablamos del pedacito este que nos toca, que es primarias. 1.735 primarias de gestión privada en 25 regiones educativas, 135 distritos, con aproximadamente 300.000 estudiantes por cada año, de primero a sexto, en cada año 300.000 estudiantes, si sumamos ambas gestiones, y una diversidad enorme, escuelas de 20 horas semanales, de 25 horas semanales, de escuelas de jornada completa, escuelas que están en los centros urbanos, escuelas que están en la ruralidad. Bueno, una diversidad que también habla de su complejidad y también habla de su riqueza. Todo eso para pensar como marco, para pensar la política y para pensar que el reconocimiento de la diversidad de ninguna manera es una naturalización de la desigualdad. Nosotros ponemos en valor la diversidad y rescatamos siempre la pelea por la igualdad, por generar condiciones para la igualdad, por trabajar para la igualdad. Y eso también nos pone un desafío para considerar esta heterogeneidad, no solo cuando pensamos en las chicas y en los chicos, en los estudiantes, sino también en los docentes. Esa heterogeneidad nos atraviesa y, bueno, es un desafío para nosotras. Y como idea principal nosotros creemos en poner, en restituir en cada cosa la centralidad de la enseñanza, pero no como un eslogan, sino como un trabajo, como un horizonte cotidiano hacia el que caminamos, entendiendo que esa enseñanza, que fortalecer la enseñanza, que es una herramienta para caminar hacia ese horizonte de igualdad, implica darle o trabajar para que lo que ofrecemos a los chicos y a las chicas todos los días sea lo mejor, lo más profundo, lo más bello. Cito algo que dijo Mirta porque me gusta esa expresión, no abaratar lo que ofrecemos. Eso es poner en valor la escuela pública. Y aquí, Mirta, ahí vamos pasando, pasa una más, queremos mostrarle... Bueno, este es un encuentro donde, hablando de la diversidad, de la heterogeneidad, el año pasado en Mar del Plata, juntamos por primera vez a más de 900 directoras, docentes, porque cumplen ambas funciones, de escuelas unidocentes de la provincia de Buenos Aires, escuelas de un solo docente, que es una particularidad que tiene el sistema educativo. Tenemos en Virrey del Pino una escuela con 60 secciones, es la Matanza, y con casi 2.000 alumnos. Y en Carlos Tejedor tenemos una escuela con un alumno, la única, porque la ley dice que donde hay un estudiante en edad de asistir a la escuela primaria, tiene que haber una escuela, estamos orgullosos de esa ley, pero también produce muchas veces inconvenientes, porque algunas zonas quedan despobladas de niños en edad escolar. La escuela se desactiva, pero no se cierra. Cuando retornan, nacen, se trasladan, la escuela se reabre aún cuando se trate de un estudiante. Bueno, eso forma parte de la diversidad bonaerense. Sí, también, digo, sumando esto que dice Mirta, la complejidad en la zona del campo, en tiempos donde la agricultura es una agricultura sin trabajadores. Y entonces eso nos pone en una situación muy compleja, pone en tensión al sistema educativo todo el tiempo. Nosotros venimos trabajando en ofrecer materiales que son bellos, que son rigurosos, que están disponibles, algunos en formato virtual y muchos, muchos impresos, para garantizar que nuestros chicos y nuestras chicas tengan libro en mano para poder estudiar, para ojear, para ir y volver atrás en los temas, en los cuentos que están leyendo. Ahí ven materiales para prácticas del lenguaje, para ciencias naturales, de sociales, de matemática. Vemos algunos más, digo, por primera vez hay materiales que hemos realizado, no ahora, desde el momento mismo de la pandemia, materiales en versión multimedia, porque en ese momento poder enviar por WhatsApp era una forma de acercar la escuela o de ir a buscar a los chicos, ofrecerle a los chicos allí donde pudieran, donde hubiera un celular, una computadora. Hay materiales multimedia. Acá también está el librito de inglés, es la primera vez que la escuela primaria bonaerense ofrece un libro con cuentos en inglés, para la clase de inglés, que nosotros queremos jerarquizar fuertemente también, y ahora estamos sacando la segunda versión, no imprimiéndola, por motivos que seguramente se imaginan, pero es que está disponible de manera virtual. Y ahí hay muchos títulos, digo, algunos fueron en propiedad para los chicos, otros quedaron en las bibliotecas para que circulen en las aulas, pero yo quiero decirles que entre el año pasado y el anterior, la Dirección de Educación Primaria entregó más de 4 millones de ejemplares a los chicos, a las escuelas, para que queden en manos de los chicos, para que queden en las escuelas, digo, y esto es sólo de la Dirección de Educación Primaria, podríamos sumar, multiplicaríamos por miles si sumáramos otras colecciones, que también la Dirección de Escuelas ofreció colecciones. Bueno, para nosotros esto es una condición fundamental, y de verdad cuando decimos no abaratar lo que se ofrece, también pensamos en esto, y que van acompañado con orientaciones para las y los docentes, para discutir con ellos las propuestas de enseñanza, para revisar la propuesta de enseñanza. Bueno, son condiciones que nos permiten a nosotros decir o pensar en cómo ponemos de vuelta, o fortalecemos, no quiero decir que ponemos de vuelta, fortalecemos la discusión, la centralidad de la enseñanza, como un eje estructurante de la política nuestra. Quería decir que estamos en un contexto que nos permite seguir pensando, que en educación no se gasta, se invierte, y que es una línea de la política bonaerense, aún este año estamos produciendo libros en la dirección, que son impresos, distribuidos, como Fabiana decía, hay un grupo de libros que es en propiedad para las niñas y los niños, y otro grupo que van en cajas a las escuelas, y tienen algunos ejemplares más que la sección de cuarto año, por ejemplo, que tenga más cantidad de niños, para que rotativamente los niños puedan estudiar o trabajar sobre temas con el libro en la mano, para localizar la información, buscarla, releerla y discutir la interpretación con los otros compañeros o compañeras y con su maestra o maestro. El año pasado, además, los niños recibieron, pero no solo cada niño bonaerense, sino cada niño argentino, recibió por parte del Ministerio de la Nación dos libros en un programa que se llama Leer para Estudiar, porque se trató de manuales, y hacia fin de año, otros dos libros hermosamente ilustrados, muy bien elegidos, en otro programa de distribución, llamado Historias por Leer, que son una... forman parte de una colección de cuentos, bueno, verdaderamente enriquecedores para las chicas y los chicos. Esa tensión hacia buscar la igualdad en un grupo que sabemos que es heterogéneo desde sus contextos familiares hasta sus modos de estar cerca o lejos del contenido que plantea la maestra, es también un trabajo para que esa heterogeneidad no se naturalice, sino que se tenga en cuenta para que esa centralidad de la enseñanza tenga llegada a cada uno de los chicos y los chicos. Realmente queríamos, por cierto, mostrar algunas de estas cosas porque no son un lujo, son un material que en manos de las niñas y los niños produce verdaderamente avances en sus aprendizajes. Nos decía que son un derecho, esta posibilidad de que los chicos, por ejemplo, vayan armando su propia colección de libros personales en su casa, y no quiero decir el que no puede acceder, el que puede acceder porque la familia se lo puede proveer, para ese también es muy importante estos libros, que tal vez son libros que no son esos que habitualmente son los que ofrece el mercado y tal vez provee la familia. Para todos es muy importante estos materiales, estos libros que nosotros hemos podido entregar, producto de una decisión política, de una mirada sobre lo que el Estado tiene que, dónde tiene que invertir. En todos los casos intentamos que esa enseñanza se construya, no la enseñanza, esos aprendizajes se construyan en el aula, en el diálogo entre las niñas y los niños, no se aprende solo, se aprende cooperativamente. Hay una pequeña anécdota de hace unos años, donde una niñita de primero se levanta, la maestra les ofreció, los maestros siempre usamos cualquiera de los contenidos que ustedes enseñan y conocen, nosotros en primero todos los maestros los usamos solo para que aprendan a leer y escribir. Esta maestra de primero le había dado a sus niños, habían estado trabajando sobre el cuerpo humano, una silueta y una serie de palabras que forman parte del cuerpo, rodilla, codo, cabeza, brazo. Les leyó las palabras y les propuso que cada uno se fijara cuál es cuál para ubicarla en su lugar. Y se levanta una niña con la palabra pie recortada, puesta sobre su dedo y se acerca a la maestra y le dice, Sabrina, acá, ¿qué dice? Y un compañerito, ¿qué pasa? Le dice, dedo, nena, ¿qué va a decir? Un cartel en el dedo. Dedo, nena, ¿qué va a decir? Y ella mira profundamente la palabra que tiene escrita y le responde, dedo no puede decir porque no hay ninguna O. Ese aporte de un compañerito que sabía menos que ella, porque ella al menos sabía que para decir dedo tenía que tener una O, ese aporte le hizo descubrir a ella que podía observar algo que no había tenido en cuenta cuando se levantó a preguntar. Ese intercambio entre los chicos, ese diálogo que efectivamente colabora en la construcción de los aprendizajes de unos y de otros es lo que intentamos reponer en las propuestas del aula, porque colabora efectivamente a reconocer el aporte del otro o de la otra y también a clarificar lo propio. La lectura de los libros, de los cuentos y de los libros naturales y de sociales lleva indefectiblemente a hablar sobre lo leído entre todos, y de los libros, de los libros naturales y de los libros naturales y de los libros naturales y de los libros naturales. Y el pedido del maestro o de la maestra es que vuelvan a releer ese fragmento, lo que relean ese fragmento para ver cuál de las interpretaciones se había acercado más a lo que el texto dice. Esta tarea de intentar instalar ese trabajo colaborativo forma parte de algún modo de lo que el título de este conversatorio nos pone delante, esta idea del individualismo y del sálvese quien pueda. Esta propuesta, este modo de trabajo, realmente transforma el ambiente del aula. Y hay, así como se logra en una política donde el Estado efectivamente se responsabiliza por la escuela pública y por la enseñanza en la escuela pública con todos estos aportes, con toda esta decisión de seguir proveyendo libros a los niños y orientaciones a las maestras y los maestros, que llevó en estos años al recuperarse la presencialidad más o menos plena de los niños luego de la pandemia, a crear programas de acompañamiento, por ejemplo, para los niños de tercero que habían pasado sus dos primeros años de asistencia a la primaria, esos en los cuales se aprende a leer y escribir, los habían pasado aislados con familias que tal vez colaboraban para que avanzaran y otras que podían o no podían hacerlo, con o sin libros. Y la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación fue proveciendo, creando programas sucesivos de acompañamiento. En primer lugar, un programa muy lindo. Los estudiantes de carreras docentes de los institutos superiores se armaron con el apoyo de los estudiantes de escuelas técnicas de una especie de traje de astronauta para acercarse a la casa de las niñas y los niños que habían quedado demasiado aislados. Ese programa que hacía que los vecinos dijeran, ahí vienen de la escuela, una frase que nos llenó de orgullo, ahí vienen de la escuela a acercarse a las niñas y a los niños para volver a traerlos a la escuela, pero también para hablar de los temas de la escuela, para que volvieran con posibilidades de reconectarse. Un segundo programa, que fue el Más ATR, que tuvo la meta de, en pequeños grupos, al regreso a la presencialidad, ayudar a las niñas y a los niños a que avanzaran en sus aprendizajes, prácticamente, principalmente en lectura, escritura y matemática, y eso fue con aporte del ex Ministerio de Educación, que tiempos aquellos, y un tercer programa, que fue a fines del año pasado, y del anterior, de ese contavoz que es Oslada. Bueno, un programa llamado Maestros Alfabetizadores, que en 2022 fueron 1.200 maestros alfabetizadores, y el año pasado alrededor de 800 que trabajaban con aquellos chicos que necesitaban nuevas instancias y una instancia tal vez más cercana, en pequeño grupo, para trabajar ciertos temas, ciertos contenidos que necesitaban poder ser abordados y producir avances para que no se obstaculizara la continuidad de la trayectoria escolar. Y eso significó también un esfuerzo y una decisión de estar ahí, de ofrecer una propuesta, una intervención, para los chicos que necesitaban ese envión, ese trabajo, ese entramado entre el maestro del grado, el maestro alfabetizador que se sumaba, el equipo docente de la escuela, y así estar más cerca para ayudarlo a que avance, a que pueda estar más cerca de lo que se esperaba para el año en el que estaba. Bueno, un esfuerzo también muy, muy, muy grande de la provincia en este programa, que además tuvo distintas estrategias, también estuvo acompañado de otras estrategias que acompañaban a esos maestros para que pudieran, junto con los docentes, con el sistema formador de la provincia de Buenos Aires, discutir las propuestas que llevaban adelante. Bueno, fue una experiencia muy, muy interesante para pensar el sistema educativo, también hacia adentro, generando vinculaciones entre las distintas direcciones. De hecho, los maestros alfabetizadores que no estaban al frente de cada grupo de lunes a viernes, sino que formaban parte de un programa específico, tenían la posibilidad, no tenían la posibilidad, era la obligación, pero era una posibilidad de encontrarse cada 15 días con equipos técnicos regionales por las distancias, con los cuales planificaban, después de analizar los avances y los desempeños de los niños de esos pequeños grupos, planificaban las intervenciones que podían producirles, ayudarlos a producir nuevos avances. Entonces, esto lleva a también tomar en cuenta que no solo los niños en el aula cooperativamente producen avances en sus conocimientos, sino que también esas instancias de encuentro entre distintos aportes, con distintos aportes de distintas direcciones, del sistema educativo bonaerense, permitieron que un gran número de niños que estaba atrás, muy atrás de lo esperable, al fin de tercero, pudiera llegar a cuarto desempeñándose lo mejor que podía en lectura y escritura. También entre los maestros se necesita generar conocimientos de manera conjunta. Y en esta provincia oceánica, no está cruzando aquí, cerca, en la provincia de Buenos Aires, encontrar las formas de concentrar grupos de maestros es una tarea difícil. Sí, estamos trabajando muchísimo con los maestros para generar espacios de trabajo colectivo, porque entendemos que la enseñanza tiene que ser discutida en el colectivo docente, en espacios de trabajo. Eso significa un esfuerzo enorme para hacerlo además en el marco de la jornada laboral, porque también entendemos que eso es un derecho que tienen en tanto trabajadores del conocimiento. Y estamos desarrollando desde el momento en que recuperamos la presencialidad, desde 2022, instancias de trabajo en las distintas áreas, matemática, prácticas del lenguaje, sociales, naturales, inglés, trabajo con maestras y maestros bibliotecarios. Son miles y miles de maestros que se encuentran a trabajar, a discutir a partir de las propuestas que hace la dirección y a revisar junto con nosotros, a conversar con nosotros en relación a la enseñanza y a revisar las intervenciones que ellos realizan con sus alumnos. Yo quiero para después, porque nos van a decir en cualquier momento, ya veo que están escribiendo el papelito, pero le voy a dejar a Mirta que cierre, quiero decir que para nosotros lo colectivo, obstinadamente sostenemos lo colectivo como algo constitutivo de nuestra propuesta. Pensamos la escuela en el marco de la comunidad, una escuela que convoca, que se siente parte de la comunidad, que convoca a las familias para contar los avances de los chicos, para ser parte de la festividad, para encontrarse, bueno, la escuela que se reconoce como parte. Y pensamos el aula como una comunidad de conocimiento, como una comunidad de lectores, como una comunidad que discute en torno a cómo se resolvieron una serie de problemas en matemática, una comunidad donde la palabra, donde el aporte de cada uno tiene valor, la forma en que pensaron tiene valor y lo queremos que se ponga, que se ha tomado en cuenta. Es decir, para nosotros eso es muy importante. Todo el tiempo queremos remarcar esa dimensión colectiva de lo que se construye con el conjunto. Porque justamente la escuela tiene que oponerse a la idea de lo individual. La escuela se construye desde el colectivo y eso atraviesa nuestra manera de pensar la escuela, pero atraviesa cada una de las propuestas que nosotros planteamos desde la dirección. Y está presente permanentemente esto en lo que le planteamos a los docentes, pero también hacia los estudiantes. Sí, nuestro último desafío, no, el más reciente, no el último. El desafío más reciente es defender a la escuela pública mostrando los logros que la escuela pública tiene la posibilidad de alcanzar. Es un momento, ustedes seguramente lo han escuchado, en que la formación de lectores está en boca de todos. No sé si han tenido oportunidad de escuchar los fuertes reclamos que recibe principalmente en la provincia de Buenos Aires a partir de resultados, de pruebas que algunas nacionales y otras no nacionales llegan a la escuela de manera externa y advierten, descubren, comparten, publican las dificultades de las niñas y los niños de tercero, por ejemplo, o de sexto para interpretar lo leído. La escuela primaria bonaerense está trabajando sobre este tema está trabajando con los 14.000 maestros que atienden primero y segundo para que nuestras niñas y nuestros niños puedan terminar esos dos años, esa unidad pedagógica donde necesitamos consolidar los pasos iniciales en la formación de lectores y de escritores estamos trabajando con los 14.000 maestros acompañando a esas niñas y a esos niños en una convicción de que se lee para entender, para informarse, para darse cuenta, no para oralizar un discurso eso que pueden entender o no, pero que no es ese acercamiento al texto que les permite descubrir lo que no está dicho, entender más allá de las letras el sentido de lo escrito. estamos trabajando realmente con las maestras y los maestros para superar esa convicción que a veces instala la escuela de que si un niño sabe las letras puede leer, pero para que un niño lea tiene que saber las letras, tiene que conocer la escritura y tiene que estar en un contexto en el cual se hable sobre aquellos temas que merecen, como decía Borges, el arduo honor de la tipografía. No todos los temas a los que los niños se acercan han tenido oportunidades de acercarse a esos temas y entonces la escuela trabaja con los contextos, con el estudio, con la lectura literaria para que desde ese conocimiento de lo que los libros transmiten nuestros niños sean convocados para hacerse lectores. Necesitamos niños que desde pequeños busquen el sentido de lo que leen, de lo que está dicho y de lo que no está dicho porque se discute, se intercambia en el aula para advertir y vuelvo a un ejemplo porque no son maestros, no me lo escucharon, el gato con botas es un reverendo mentiroso, engaña a todo el mundo, le dice a todos que su dueño es un marqués y el dueño es un pobre hijo de un molinero que murió dejándole un gato de herencia. En todo el cuento no dice la palabra mentir, no dice engañar, es el lector el que necesita advertir que ese gato miente porque quiere vivir como un duque, como un marqués, entre almohadones de seda y comer buena comida y para todo eso genera sus engaños si nuestros niños desde pequeños no advierten que aunque no esté dicho este gato es un mentiroso que tiene la intención de vivir como un marqués, si no lo advierten no vamos a salir de la situación en la que estamos. Necesitamos transformar lo que la escuela transmite acerca del valor de la lectura que no se lee fluidamente para pasar de grado. Se lee para entender y encontrar aquello que efectivamente el texto transmite pero también aquellas otras cosas que no transmite pero que el lector tiene que a las que el lector tiene que acceder, tiene que llegar. Por ejemplo, para preguntarse quién lo dijo. Si ustedes miran la imagen de la foto de uno de los materiales de sociales que habla de los pueblos originarios pero dice debajo el otro título. Dice conquista y resistencias. No puede la escuela dejar mostrar solo los largos años de sometimiento y conquista sin revelar que hubo larguísimos años de resistencias hasta hoy. Y la escuela no siempre lo dice. Necesitamos que además del dominio de los invasores que sufrieron nuestros pueblos originarios mostrar también los 160 años de resistencia 130 los 130 y pico de años de resistencia porque hubo generaciones enteras que vivieron manteniendo su independencia en todos los temas la escuela tiene que intervenir con los más pequeños porque el origen también está en la mentira del gato con botas. Eso tratamos de hacer en un contexto favorable por ahora que es la provincia de Buenos Aires porque bueno las cosas han cambiado. algo más es una trinchera la provincia de Buenos Aires es una trinchera es la resistencia de los de los pueblos originarios la provincia la verdad yo formo parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Nicolás Kreplak que es nuestro ministro nuestro compañero junto con Daniel Goyán que también tomó funciones muy importantes de nuestro ministerio y que forma parte de un amplio colectivo en el que muchos de nosotras y nosotras muchos están también acá formando parte de este encuentro y podríamos estar de un lado o del otro hacemos una tarea que es la de pensar discutir y construir la salud pública en esta provincia oceánica en la que vivimos trabajamos y militamos también pensar la articulación con educación que es la propuesta de la mesa en torno al tema que se propone de la recomposición del tejido social me parece que entre otras cosas nos lleva a pensar en un diálogo con las infancias y las juventudes me parece que centralmente tal vez el eje de la mesa esté rondando en torno a ese tema nosotros tenemos desde el ministerio de salud una apuesta por la transformación de la salud pública y en ese marco por la posibilidad de hacer de la salud mental que es una esfera de la salud y una esfera de la vida de nuestro pueblo hacer también de las políticas de salud mental políticas que tengan una centralidad dentro del ministerio de salud y también una centralidad dentro de lo que son las reformas en la provincia de Buenos Aires en este sentido pensar las políticas de salud mental por un lado es reponer una deuda de nuestro sistema de salud público argentino una deuda con la atención de nuestro pueblo pero también es pensar en este contexto en el contexto de la pospandemia en el contexto de un capitalismo tardío en el mundo en el contexto particularmente de nuestra Argentina y de nuestros últimos seis meses con un gobierno nacional de estas características implica pensar la salud mental no solamente con aquellos pilares y aquellos temas que organizaban la apuesta para nuestra provincia y para la Argentina de reformar el sistema de salud de dar por culminado las lógicas manicomiales de pensar las políticas en salud mental desde los territorios de pensar la salud mental en el conjunto de las instituciones de nuestra provincia sino también pensar la salud mental en un contexto en el cual pareciera haber una emergencia cada vez mayor de síntomas y de padecimientos que ubicamos en la esfera de la salud mental que constatamos que impactan en la esfera de la salud mental pero que también nos es necesario plantear alguna atención algunas preguntas que nos hagan pensar por qué se está produciendo este incremento de situaciones en la esfera de la salud mental de padecimientos en la esfera de la salud mental que se expresa en un aumento exponencial de las internaciones por razones de salud mental en nuestra provincia en el país y en el mundo que se expresa en un aumento considerable de consultas en los distintos sistemas de atención ambulatoria que se expresa en una demanda y un pedido muy genuino de las áreas de educación de nuestra provincia para acompañar a los alumnos y a los docentes en lo que empieza a aparecer como fenómenos al interior de las aulas que se expresa por un pedido del ministerio de seguridad para pensar las temáticas de salud mental al interior de la fuerza de seguridad es decir empieza a aparecer la salud mental transversalizada en todas las áreas de gobierno y generalizado como un asunto de padecimiento de nuestro pueblo uno podría ver ahí dos dimensiones por un lado que esta esfera de la salud mental pudo pasar a ser hablada nombrada discutida tal vez como nunca antes en la historia y que eso configura una oportunidad de debate contemporáneo y de romper algunos tabúes algunos prejuicios que hicieron que esos padecimientos permanecieran aislados de la vida social mal vistos que por supuesto generaban mayores daños y riesgos para las personas pero también que efectivamente hay pareciera un aumento de padecimientos en esta esfera de la vida que se expresa de un montón de maneras la ansiedad como uno de los síntomas si es que lo vamos a considerar un síntoma que vemos en muchas maneras de vivir de estar el tema del sueño los trastornos del sueño todos nosotros debemos tener algo para contar al respecto y los que nos están viendo también es un tema muy importante muy importante no solo de valoración clínica sino es un gran analizador del modo en que vivimos del modo en que podemos o no organizar algo tan importante como es el descanso los temas vinculados a los consumos los consumos de sustancias prohibidas en Argentina o ilegalizadas como algunos dicen los consumos de las sustancias permitidas incluidos los tranquilizantes o los medicamentos que se utilizan para tratar de reconciliar el sueño que son de los consumos que más han aumentado en Argentina los consumos de los dispositivos de los celulares de las pantallas de los jóvenes y de todos nosotros como adultos también tenemos que decirlo y asumirlo los consumos de los juegos de las maneras de jugar que está más incrementado en las juventudes pero también en los adultos es uno de los temas que empieza a aparecer como problemáticos las autolesiones las autolesiones en el cuerpo que no necesariamente son intentos de suicidio el modo de vinculación con el cuerpo y las autolesiones en el cuerpo es uno de los fenómenos también en incremento y de mucha preocupación y ahí es donde me interesaría detenerme para poder plantear que las temáticas actuales vinculadas a la salud mental requieren abrir una pregunta y una atención sobre la cultura el modo en que nos organizamos para vivir el modo en que sentimos el modo que nos comunicamos y el modo en que construimos o no sentido acerca de nuestra vida porque no hay una explicación del lado de la biología o del lado de la psicopatología para explicar un fenómeno en incremento como estamos observándolo tampoco estaría del todo bien decir que solo hay una fenomenología social o una causalidad social para explicar los padecimientos contemporáneos más bien me parece que hay que tratar de encontrar un ángulo que algunos autores insisten mucho en sostener que es un ángulo en el cual hacer pesar lo singular de cada experiencia de cada vida de cada historia en el marco de lo colectivo es decir como una manera de vivir colectiva que puede vivirse en soledad pero que es una manera colectiva como una sociedad que organiza espacios tiempos proyectos o no posibles para el futuro y como la singularidad de cada uno de nosotros atraviesa esa experiencia en común que a veces se experimenta y se vive como en común y muchas otras veces y tal vez es parte de la conversación que debamos tener colectiva muchas otras veces ese vivir en común no solo se atraviesa en soledad sino en esto que llamamos la individualidad que habría que diferenciarlo de lo singular y digo me parece que hay que pensar los fenómenos de la salud mental de modo contemporáneo en esa tensión porque de nada nos va a servir tratarlo solo desde el ámbito de la psicopatología desde el ámbito de la salud pública en sus modos convencionales de tratar la salud mental incluso con todas las reformas que por lo menos en la provincia de Buenos Aires desencadenamos y confirmamos que son posibles de producir en el sistema de salud pero no solamente vamos a poder abordar esos fenómenos solo desde el ámbito de la atención en la salud ni tampoco vamos a poder explicarlos ni tocarlos de manera profunda solo desde el campo de la sociología de las ciencias políticas o el análisis de los fenómenos del capitalismo sino que me parece que en esa intersección entre lo singular y lo colectivo tenemos que encontrar maneras de abordar la experiencia social contemporánea y singular de cada quien que está produciendo fenómenos que observamos en la esfera de la salud mental y en ese punto creo que en relación a la juventud más marcadamente tenemos que construir las maneras de entrar en una conversación y en un diálogo que nos permita comprender de mejor manera y de manera más profunda haciendo valer la voz de los jóvenes qué es lo que están viviendo lo que están experimentando lo que está siendo fuente de preocupación y fuente también de satisfacción en la provincia de Buenos Aires en el marco de la pospandemia junto con la dirección de escuelas generamos un programa que se llama La salud mental es entre todos y todas con una preocupación muy genuina de la vuelta a clases de que no se iba a volver ni al mismo colegio ni con los mismos docentes ni los mismos alumnos aunque todo parecía que volvía a la normalidad el mismo edificio los mismos maestros a cargo del aula y los mismos chicos que volvían a su grado pero nada volvió a ser como era y eso requería también producir un espacio de encuentro con los jóvenes que también permitiera dar un respiro a los docentes en la multiplicidad de tareas que tienen que no es solo enseñar sino sostener afectivamente vínculos que ninguna otra institución de la sociedad sostiene a esta altura de la historia y en esos talleres son talleres para conversar sobre la salud mental ya hay más de 60.000 alumnos que pasaron por los talleres son tres encuentros con los jóvenes empezamos a conversar acerca de qué entendían por la salud mental qué pensaban sobre la salud mental qué temas les preocupaba sobre la salud mental y también qué cosas les producían bienestar y qué cosas les producían padecimiento y es para nosotros muy importante la experiencia de ese programa porque nos permitió poder entender con una profundidad que no hubiéramos podido entender desde el sistema de salud y con una magnitud y una extensión que no hubiéramos podido realizar desde el sistema de salud que tiene una lógica más individual de atención incluso con todas las reformas que llevamos adelante nos permitió comprender determinantes muy profundos del malestar contemporáneo que expresan los jóvenes que centralmente tiene que ver con dos dimensiones una con todo lo que tiene que ver con las violencias en sus distintas formas tal vez estamos más acostumbrados a imaginar las violencias adentro de las casas las violencias interpersonales las violencias que en algún momento llamamos familiares etcétera pero también los chicos hablan mucho primero hablan mucho los chicos hablan mucho es una buena noticia hablan mucho más que los adultos están mucho más dispuestos a hablar si encuentran adultos que estén dispuestos a escuchar la verdad y no solo hablarles sino escucharlos y a pensar algo con lo que escuchan los chicos hablan hablan mucho hablan mucho de la salud mental tuvimos que desarmar el proyecto inicial que teníamos que era un primer encuentro para romper el hielo el hielo ya está roto para el mundo joven el hielo forma parte del mundo adulto los chicos hablan los chicos hablan mucho de la salud mental y los chicos hablan de las situaciones de violencia con una profundidad y una sensibilidad que realmente nos dejó a nosotros sorprendidos porque hablan de lo que ocurrió en las casas hablan mucho de lo que pasó en las pandemias en las casas hablan de las violencias en las familias hablan de las violencias entre ellos hablan de ese asunto que llamamos bullying y que no encontramos otra palabra para usarlo de mejor manera en la Argentina pero hablan de eso del trato hablan del trato de la violencia que está incorporada en el trato humano entre nosotros es un tema muy importante de las palabras que dicen sus compañeros sobre ellos de las palabras que hablan sobre su cuerpo de las palabras que hablan sobre quienes son de las palabras que construyen imágenes acerca de ellos hablan del sufrimiento que eso les produjo estamos construyendo dispositivos colectivos grupales se genera un acuerdo entre ellos sobre cómo conversar estos temas y se dicen entre ellos también gran parte de estas cuestiones que estoy mencionando sobre lo que los ha sobre lo que les ha dolido sobre lo que les ha dañado lo que otros compañeros decían sobre su gordura sobre su pelo sobre su ropa y esto permite a los otros chicos también escuchar el efecto que las propias palabras pueden tener sobre sus compañeros esto tan importante que las compañeras recién mencionaban sobre lo colectivo del aprendizaje también tendríamos que poder decir que en la construcción de salud la dimensión colectiva es muy importante no solamente lo comunitario como perspectiva sino la posibilidad de construir condiciones de relación entre nosotros por eso cuando decimos lo de tejido social hay que ver qué cosas producen tejido y no solamente juntarnos sino cómo construimos dispositivos que nos pongan en relación entre nosotros porque la salud también se construye en esas relaciones con los otros lo que nos daña y en términos clásicos podríamos decir lo que nos cura o lo que nos produce bienestar o lo que nos produce satisfacción o lo que nos produce alivio o lo que nos produce algo tan importante en materia de salud y de salud mental que es poder reconocer que uno tiene un lugar en la existencia del otro entonces en estos dispositivos que uno podría decir de conversación que están contenidos en el programa en escuelas los chicos hablan mucho de estas cosas se escuchan entre ellos se sorprenden entre ellos de lo que las cosas que unos dicen pueden producir en el otro es oportunidad para que nosotros intervengamos en las conversaciones entre ellos también para señalar estas cosas y para que podamos tematizar en el marco de ese programa también los hechos que configuran violentaciones en los vínculos sociales y que ellos puedan también identificar porque muchas veces los chistes las jodas que forman parte de la socialización también en los colegios no siempre uno reconoce los efectos que produce en el otro y el segundo tema que aparece planteado por los jóvenes es el tema de la relación con los adultos y también fue para nosotros una gran sorpresa porque a diferencia de lo que por lo menos mi generación yo tengo 48 años a diferencia de lo que nuestra generación más experimentó que era la atención con el mundo adulto la necesidad de subvertir ciertos límites cierto ordenamiento la rebeldía la exogamia un montón de cuestiones que ordenan más un mundo de tensión de los jóvenes con los adultos y la necesidad de ruptura de algo de esos vínculos para poder construir un espacio de autonomía y crecimiento lo que nosotros encontramos que los jóvenes dicen es la necesidad de poder encontrar adultos que los miren que los escuchen y que tomen en serio las cosas que ellos transmiten como fuentes de sufrimiento que consideren sus motivos de sufrimiento sus vivencias sus experiencias de sufrimiento como experiencias que valen la pena ser consideradas atendidas cuidadas escuchadas y esto es muy importante porque habla del lugar o no que los jóvenes tienen en la relación con el mundo adulto es decir con nosotros y esto no solamente porque los adultos podemos ser malos porque estamos todo el día con el celu porque no tenemos espacio para conversar con nuestros hijos con nuestros alumnos con nuestros pacientes sino también porque los adultos están atravesados por una cultura y por una sociedad que los angustia que les genere incertidumbre que les produce enormes frustraciones al momento de transmitir una vida en la cual poder alojar la experiencia de las generaciones que siguen y me parece que eso produce en el mundo adulto muchas veces también un repliegue de no entrar en contacto con los jóvenes y que esto tal vez es parte de lo que nosotros tenemos que revertir generacionalmente en lo que puede ser y para mí y para nosotros tiene que ser una apuesta con las juventudes contemporáneas porque así como vemos que los jóvenes hablan hablan mucho de salud mental e identifican de manera muy profunda las fuentes de sufrimiento que después se podrán expresar en depresiones en ansiedad en insomnio en autolesión en intento de suicidio en suicidio etcétera las fuentes de sufrimiento que identifican son muy importantes y son difíciles de ver desde adentro del sistema de salud también lo que encontramos es generaciones con una capacidad de empatía y de sensibilidad en las relaciones humanas que no encontramos en las generaciones más adultas y tal vez haya una potencia en esa sensibilidad en esa disponibilidad en esa capacidad de sentir y de conectarse que a veces desde el mundo adulto vemos como frágil o llamamos la generación de cristal en esos aspectos con esos rasgos propios de la juventud y que probablemente hagan que sientan y experimenten con mucha más intensidad y muchas menos defensas de las convencionales que el psiquismo tiene en las generaciones adultas pero me parece que también en esos rasgos de ellos si podemos valorarlos si nos animamos a encontrarnos también ahí puede haber así como lo está viendo para las cuestiones de género y para muchas otras cuestiones contemporáneas lo que aparece desde el lado de la salud mental también pueden ser condiciones muy importantes para en un tiempo tan adverso como el mundo en el que vivimos y la Argentina en la que vivimos también encontrar en esa subjetividad y en esas sensibilidades también producidas en nuestra cultura también una fuerza que nos permita construir un devenir mejor para todos nosotros así que bueno esto es en última instancia una apuesta a que en la juventud también hay verdades a descubrir por todos nosotros y que la construcción de una salud y una salud mental tiene que ser con ellos adentro no solamente como objetos de cuidado de atención sino como protagonistas que nos enseñen también cuáles son las maneras de hacer la salud mental por venir bueno muchas gracias y voy a hablar entonces de política y comunicación que es un poco lo que puedo hablar pensando que algo de eso se juega en el tejido social pensando por ese lado y en todo caso irá por cuenta de ustedes el tipo de puentes que se pueden trazar con la salud y con la educación primero quería empezar con algo hay un sociólogo argentino que vive en Estados Unidos hace mucho que escribe sobre posverdad y una de las cosas que dice es que lo que llamamos durante mucho tiempo la verdad o sea que la verdad básicamente si uno pudiera ponerle paréntesis o subtítulos era una verdad científica o sea después de la segunda guerra mundial en los países centrales después de nuestras dictaduras en América Latina una de las cuestiones que pasó es que había cierto acuerdo sobre cuál era la verdad científica después cada uno tenía su verdad la verdad siempre es un acuerdo intersubjetivo la verdad no es una sola pero había ciertas formas de ponerse de acuerdo sobre bueno no sé yo estoy en disputa con vos vos demostraste que algo es cierto bueno la verdad que no me conviene esa verdad pero tengo que aceptar que esa verdad se impone de alguna forma bueno ese mundo es un mundo que se va derritiendo fumando de alguna forma o al menos entra en tensión y esa verdad que era la verdad científica hoy es sólo una de las opciones posibles las fake news las teorías conspirativas por ejemplo siempre existieron de hecho la idea de que la tierra es plana viene antes de que la tierra es redonda sin embargo la diferencia es la escala y la velocidad que tiene en este tiempo y la posibilidad de generar comunidades entre gente que piensa eso junto con la dificultad de otros de decirles es una es una barbaridad lo que estás diciendo lo que decís no es así y yo te voy a demostrar que en realidad científicamente esto funciona de otra forma estamos en la época de lo que algunos llaman el individualismo epistemológico la idea de que si no lo veo no lo creo si hubiera traído un powerpoint que no traje podría haber traído el ejemplo del terraplanista que en algún momento se convenció porque uno le mostró por qué no era la tierra plana y ahí bueno perdí un montón de seguidores que le decían no seguíamos no para que te des cuenta de que esto no era así sino para que no sigas contando por qué la tierra es plana y entonces algo de esta época que pasa en Argentina y pasa en muchos otros lados es la crisis del científico y el crecimiento de lo anticientífico que a veces es la crisis de lo experto y también es esta sospecha de por qué vos sabrías más que yo y por qué sería así si yo no lo sé digamos si que no es el mejor ejemplo en la Argentina de hoy pero digamos si alguien pensara que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario pongamos que eso existiera en realidad yo estoy seguro de mi verdad hasta que alguien me compruebe que en realidad lo que yo digo es mentira y vale para todo vale para el científico para el que estudió traigo un ejemplo de alguien muy cercano a mí mi cuñada entre paréntesis bien que se pone a discutir con su hermana mi esposa que es médica y le dice bueno mira lo del COVID fue toda una farsa toda una mentira para controlar a la población fue ahora hace tres semanas ni siquiera estamos hablando cuando arrancó y bueno mi esposa le dice no, no es así no sé qué entonces hay un momento en el que es bueno es mi opinión yo respeto tu opinión vos respetá la mía vos sos médica yo no pero vos tenés que respetar mi opinión y entonces cada uno la opinión es libre digamos y hay algo ahí que han mostrado estudios sobre sobre fake news y circulación de fake news que es que que veían en las audiencias qué es lo que les pasaba ante el COVID ante la pandemia y para muchos era mucho más verosímil o razonable que los chinos hubieran creado esto para controlar al mundo que decir mirá la verdad es que no sabemos del todo de dónde salió es un virus mirá la vacuna el proceso de la vacuna aparte se volvió más transparente que otras veces o sea vamos a probar quizás sea una sola dosis listo se acabó no ahora son dos dosis no ahora te tenés que vacunar quizás cinco veces igual te lo podés agarrar digamos todo eso que quizás quien está más cercano al mundo médico científico resulta razonable para el público no tan cercano a ese discurso y más en esta época donde el otro circula y se puede volver creíble bueno resultaba más razonable no curate comiendo palta no sé entre las cosas que aparecían al mismo tiempo en la Argentina tenemos un problemita que no tienen en todos los países del mundo y no está bueno lo que les voy a decir que es que el mainstream mediático también es creador de esta o sea se maneja por el costado de la verdad científica en Estados Unidos por ejemplo Trump en general tuvo casi todos los medios en contra en Argentina nosotros tuvimos dentro de canales de noticias 24 horas gente que tomó cloro al aire o gente que traía expertos entre comillas que decían la vacuna te puede matar o actores políticos de mucha relevancia diciendo la vacuna tal no hay que dársela porque tiene veneno porque te instalan un chip etcétera etcétera en este tiempo donde la verdad es más complicada pero donde también tenés actores que podrían ser los amortiguadores de esa situación que se está dando a nivel global que tampoco juegan a eso que aprovechan eso y que por ejemplo no sé hoy están diciendo bueno se manifestó vendía choripanes estaba queriendo hacer un golpe de estado digamos y para los que no estamos en esa burbuja nos resulta increíble imposible pero para públicos que circulan por otras burbujas digamos o por otros sectores eso resulta razonable porque no es solo el videito de whatsapp que te mandó tu vecino o tu compañero de fútbol sino también es el medio un medio que te está diciendo no en realidad si estaban queriendo hacer un golpe de estado mirá como ponía los chorizos en la parrilla no sé estoy diciendo acá ya me exageré un poco pero digo es un poco el mundo el mundo este y ahí algo algo también me parece como un dato que lo sumo como dato es más información que para mi punto pero hay algo que todavía no terminamos de asimilar es que como dice Pablo Bocoski que es un investigador que estudia el tema de comunicación y que han medido las empresas tecnológicas la pandemia cada mes de pandemia implicó un año de lo que se esperaba en términos de apropiación tecnológica o masificación tecnológica de la población ¿qué quiere decir esto? se aceleró tanto el uso de las tecnologías en nuestra vida cotidiana durante la pandemia que nosotros casi no nos dimos cuenta y si tuvimos no sé 12 meses fuertes el avance fue 12 años ¿no? hay fenómenos que estaban previstos para dentro de 10 12 años y con la pandemia quedamos o sea avanzamos con un montón de cosas que también nos cuesta mucho pensarlas ¿no? y ahí está bueno junto con eso está el mundo de las redes sociales donde todos somos mayoría y hay una constitución de nuestros propios celulares o nuestras propias nuestros propios consumos en redes por ejemplo o en medios que tienen que ver con como todos sabemos la lógica algorítmica pero también con las afinidades ¿no? a quienes decidimos seguir en las redes quienes son los que nos siguen a quienes dejamos de seguir en redes entonces esa combinación entre lo que nosotros elegimos y el algoritmo que nos tira todo el tiempo lo mismo nos genera un efecto de sentir que todos somos mayoría ¿no? junto con eso hay una estética premiada en redes pero sobre todo en Twitter Twitter digamos no es la red más masiva pero si está visto al menos hasta hoy y no ha habido una red que la haya que la haya reemplazado todavía a nivel a nivel global sigue siendo la red más importante para la política ¿no? es la red donde están los políticos donde están los periodistas donde se crean donde se supone que están gran parte de las noticias eso no quiere decir que las otras redes no sean muy importantes pero Twitter es importante para esto que voy a decir que no es que no funcione en otros lados no sé si alguna vez han escuchado seguro que sí varias veces la idea del troll ¿no? o sea el troll cuando surge pensábamos que era Carlos1234 o no sé todas cuentas fake que no tenían personas atrás sino que alguien les pagaba en algún momento uno empieza a ver no solo trolls de carne y hueso sino a trolls de carne y hueso que les va muy bien que se presentan a elecciones y que pueden llegar hasta presidentes ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa con el premio a la estética troll? ¿qué es lo que hace el troll? ¿cuál es el funcionamiento de un troll? el funcionamiento de un troll es dejar tierra arrasada cuando hay un debate inconveniente y dejar al otro sin posibilidad de hablar digamos cuando a vos te dicen che mira ese que estaba vendiendo choripanes estaba queriendo dar un golpe de estado es como que uno dice me voy a casa me pongo a ver una película o me pongo a hablar con la gente que no necesita o sea es como ¿dónde hay un punto de encuentro acá? y eso genera un efecto que se hace sistema también por otras lógicas que ha producido Elon Musk en Twitter pero no me voy a detener en eso porque si no se me va a hacer muy largo pero digo después cuando quieran lo charlamos y si no ya más o menos sabrán por dónde viene pero una de las cosas que genera este efecto es que supongamos que yo dijera voy a ir a Twitter a debatir con la gente a decirle che a ver quiero escuchar tu punto de vista y después yo te doy el mío digamos si vos vas opinás algo y saltan cinco personas a decirle a decirte iba a dar los ejemplos innecesariamente 28 colores de insultos diferentes bloqueos amenazas de muerte y todo eso ¿qué decís? digo salvo que vos estés muy convencido salvo que vos trabajes de eso salvo que en general lo que haces es retraerte y decir no, yo así no quiero debatir este no es el espacio para mí entonces ¿qué es lo que se va generando? también lo que se va generando es que es un espacio donde los que terminan siendo premiados porque también tienen éxito en función de qué retuitea la gente a qué le da me gusta qué es lo que el algoritmo también beneficia digamos ha salido varias veces no solo sobre Twitter sino sobre Meta Facebook como en varias campañas le ha metido cuando la gente pone me enoja mucho más el algoritmo el algoritmo te da mucha más bola o mucha más repercusión que si le pones me gusta por lo tanto toda esa caja negra que no sabemos del todo también genera un poco eso y entonces el premio es para los que logran hacer ruido hacer ruido en las redes romper el debate y de alguna forma impiden para los otros la participación pública y por lo tanto retirarse de la palabra pública dejar que los otros sean los que tienen el discurso y al mismo tiempo los otros también muchas veces de manera articulada todos los cambios de Musk también han generado que si vos tenés plata para pagar una cuenta también el algoritmo te beneficia tenés más visibilidad y todo eso pero esto venía desde antes eso lo lo profundizó de esa forma se corre el horizonte de lo decible y básicamente si uno pudiera hablar de tejido social no es que lo pensaba de esa forma pero si uno pensara el tejido social bueno es difícil el tejido social cuando al otro le decís que es bueno un montón de insultos bien entonces quizás la pregunta en esta época es qué dinámicas se confrontan a esa lógica de las redes y a esa estética de las redes si uno pensara que bueno las redes son así ¿no? las redes funcionan así y entonces ¿cuáles son los actores que trabajan sobre esto? yo investigo trabajo sobre temas de medios y política comunicación y política política y comunicación y hay un montón de financiamiento para decir che esto perdón no solo financiamiento financiamiento no hay tanto pero sobre todo hay un montón de papers más anglosajones más de Estados Unidos más de de los países centrales que dicen bueno ¿cómo matís las fake news? con periodismo con periodismo ahora por supuesto el periodismo no es igual en todos los lados el periodismo siempre está situado y el periodismo tiene varias dificultades en la Argentina no necesito que se los diga y los medios en la Argentina hablar de periodismo no es hablar de los periodistas probablemente si uno habla con cada periodista mano a mano de la enorme mayoría de los periodistas no juegan este juego pero cuando uno ve quiénes son los que tienen el poder de la palabra pública dentro de los canales o los sitios web de los de los medios pensando que ya no tienen tanto poder como tenían antes en términos de una voz audiencia que están ahí cautivas pero sí que son grandes productores de lo que después circula en otros lados Milley es un gran ejemplo de eso Milley aunque es visto como un fenómeno de redes arrancó como un fenómeno de la televisión de la televisión en 2018 fue el economista con más minutos de radio y de televisión de la Argentina cuando probablemente acá estoy tirando pero si les preguntara quién conocía en 2018 a Milley probablemente de quienes estamos acá muchos no lo teníamos visto pero era digo surge de ahí y surge de ahí y Milley no es o sea si hay algo que hay que reconocerles que no ha cambiado con el tiempo o sea decía lo mismo en 2018 que lo que dice ahora entonces ese discurso fue naturalizado en 2018 como un discurso posible decible en los medios tradicionales eso después tuvo éxito en redes tuvo éxito en YouTube tuvo éxito en TikTok tuvo mucho éxito en Twitter pero arranca de alguna forma de ahí un ejemplo que no sé si se acordarán es antes de las PASO en agosto del año pasado cuando fue el crimen de Morena no sé si se acuerdan en Lanús esta chica de 11 años que iba a la escuela bueno termina siendo asesinada es asesinada perdón cuando la asesinan enseguida el gobierno de Lanús saca una versión en los medios y en redes o sea retuiteada por políticos y por por medio de comunicación y por periodistas políticos conocidos reconocidos que dicen los dos asesinos son menores y uno de ellos había sido defendido por Natalia Saracho Natalia Saracho cercana a Juan Grabois que participaba de las PASO efectivamente había habido un día donde había unos policías que habían detenido un nene un joven un menor como queramos decirle por robar y ante el maltrato policial Natalia Saracho intervino intervino bueno a la hora y media se sabe que esto era mentira que no había pasado que estos no estaban involucrados y que habían sido otras dos personas mayores se los detiene y esas esos tweets que incorporaban decir bueno es criminal Saracho es igual de criminal que este chico que asesinó no son borrados no son borrados hay un periodista de la nación muy conocido que otros colegas en twitter le dicen che vos dijiste que el pibe que mató a Morena fue defendido por Saracho esa ya no es la información tenés que borrarlo o aclararlo en ese momento ya tenía más de un millón de visualizaciones ese tweet ¿qué responde el periodista? no lo voy a borrar porque en ese momento esa era la información ¿no? cuando el propio periodista lo voy a decir mal los políticos históricamente y esto lo puedo decir no está en ningún lado de la ciencia política pero siempre se ha considerado que la política incluye decir mentiras a veces ¿no? o sea muchas veces la retórica de la política puede tener mentiras ahora la política ¿qué es lo que ofrece? representación de la ciudadanía ¿los medios qué es lo que ofrecen? no ofrecen representación de la ciudadanía ofrecen supuestamente contar qué es la verdad representación de la realidad digamos ¿no? entonces hasta es más complicada la mentira del periodismo donde no ofrece otra cosa que eso en principio que de los políticos bueno esto para no decir que también hubo mensajes de otros políticos que quedaron ahí todavía se pueden ir a ver por ejemplo la de la actual canciller que pareciera que no no va a estar mucho tiempo más pero sigue estando el tweet que escribió en esas horas y cuando cuando los liberan a estos dos jóvenes acusados primero que eran menores de haber asesinado por ejemplo Radio Mitre dice fueron liberados los dos menores fue liberado el menor acusado el menor defendido por Saracho acusado de haber matado a Morena digo no la noticia no lo que dice la noticia es cierto pero es mentira al mismo tiempo ¿se entiende? hay algo de eso que ha pasado socialmente y que también me parece que hay que pensarlo en la Argentina que es todo este fenómeno de que uno siempre está en lugares donde es mayoría donde solo escucha lo que uno quiere escuchar la masificación de las redes en general se dio a partir de 2013 2014 2015 2016 eso puede cambiar según el país pero en Argentina las escenas mediáticas divididas donde uno circulaba por espacios totalmente diferentes vienen de antes y vienen de los medios tradicionales es lo que a veces se llama pluralismo externo es decir que si yo tengo una afinidad política yo sé qué canal miro no es que miro un canal y en ese canal está el que piensa como yo y el que no piensa como yo miro tal canal están solo los que piensan como yo miro tal canal están solo los que piensan bueno como otros ahora en la Argentina la dificultad es que la opinión ha ganado el espacio de los hechos y al mismo tiempo es una escena muy asimétrica que tiene que ver con la economía política ¿quiénes son los que tienen plata? ¿qué ideología tienen los que tienen plata? y en general eso explica bastante en varios lugares pero en Argentina quizás de manera mucho más clara en la Argentina tenemos medios de extrema derecha que son medios mainstream no tenemos medios de extrema izquierda sí tenemos medios quizás muy claramente opositores pero no de extrema izquierda eso también tiene que ver y al mismo tiempo la ruptura sobre el acuerdo sobre los hechos en la escena pública viene desde antes ¿qué pasó con Nisman? ¿qué pasó con Santiago Maldonado? ¿cómo fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner? ¿por qué el candidato que se opuso a Milley en el ballotage no nombró en ninguna parte de la campaña el atentado a Cristina Fernández de Kirchner? bueno se supone porque eso no rendían en las encuestas ¿no? entonces digo hay un montón de cosas respecto de los hechos que han generado complicaciones y entonces bueno eso la imagen de Milley como alguien que nace de los medios pero con la con la particularidad de un outsider con el apoyo del establishment ¿no? o sea es un outsider de la política pero con apoyo del establishment ahora otro resorte podría ser ante la difusión de estos discursos no sé de la posverdad la dificultad de establecer hechos de que algo sea tajantemente demostrado y ante eso bueno rendirse ante la evidencia podría ser el rol de la política institucional ¿no? y ahí bueno en este momento es muy fácil pensar va a responder que es muy difícil perdón que la política institucional sea la que la que sea un resorte contra la fake news porque bueno tenemos un presidente que plagia en sus libros en casi todos incluso en el último se presenta como doctor y no lo es dice que va a haber 17.000% de inflación digamos cuando bueno que Argentina fue la principal potencia mundial hace un siglo y logra que no sé la otra vez lo escuchaba uno de los de los dueños de uno de los fondos de inversión más importantes a nivel global diciendo bueno sí como dice mi ley es cierto Argentina a principios del siglo XX era la principal potencia mundial digamos y ahí hay hay como una dificultad para responder a esos hechos alternativos de alguna forma pero que al mismo tiempo son consagrados por el mainstream hay un texto de un politólogo de la década del 50 se llama Anthony Downs que él decía la democracia tiene un problema o uno de los problemas que tiene la democracia es que la democracia cree que los ciudadanos están informados y en realidad como el voto de cada una de las personas es muy poquito en base a todos los que vota cada uno y cambia muy poco en realidad lo más racional lo más racional individualmente lo cual no quiere decir que eso sea productivo colectivamente es no estar informado para quién vas a votar y decir ¿para qué voy a gastar tanto en saber qué pasa con la política si al final tengo un voto que no cambia nada salvo que votes en Pinamar el año pasado que la elección de intendente fue por un voto salvo en ese caso es muy difícil sostener que ahí es donde se define la elección bueno si era muy costoso informarse en la década de 50 ¿qué podemos decir hoy? ¿qué podemos decir hoy con el bombardeo permanente que tenemos en nuestros dispositivos que algunos lo llaman como una especie de ay no me sale la palabra y encima lleno de médicos es lamentable lo mío bueno que se dice que en realidad es como como si fuera una especie de bueno ya me va a salir la palabra lamentable esto justo en este momento pero esta cosa de si uno no tuviera el brazo y tuviera un brazo ¿cómo se llama? ahí va una prótesis bárbaro gracias bien entonces es como una prótesis más que otra cosa el celular entonces pensando al celular como una prótesis ¿cómo te guías? ¿y qué es lo que decía Dams en la década del 50? lo más fácil es guiarte por una ideología vos decís che para esta es la disputa listo yo de qué lado me pongo acá listo y ya está no necesito saber qué pasó ayer o sea me alcanza con saber quién lo dice para saber cómo me posiciono públicamente yo no sé si Dams estaría de acuerdo en esta época pasó hace mucho pero digo quizás hay algo de eso hay algo de y en la Argentina mucho más claramente cuando la ideología profesional si uno pensara el periodismo es una profesión rara porque no es como los médicos claramente no es una profesión liberal digamos hay un montón de cosas digo si hiciéramos el ejemplo clásico de si fuera operar a alguien operar operar algunos saben pero si fuera operar a alguien en un quirófano bueno cuántos pacientes se les hubieran muerto a varios de los periodistas en base a lo que dicen y sin embargo bueno no hay un colegio profesional en algunos países sí en Argentina mucho menos pero bueno a mí me gusta la idea de Cyril Lemieux que es un sociólogo francés que dice que es una mezcla entre un trabajo artesanal y un trabajo de fábrica cuando vos trabajás en la fábrica vos no podés decir esta galletita aunque venga con baño de chocolate yo lo voy a hacer sin baño de chocolate y con una con una chispa de chocolate en el medio porque me gusta más no estás en la fábrica haces lo que hace la fábrica ahora esa dimensión artesanal es complicada quizás en el en el momento argentino porque esa dimensión artesanal seguía con una ideología profesional y esa ideología profesional en la Argentina quedó subsumida a la ideología política o sea viene mucho la noticiabilidad decir che damos esta noticia no la damos nos conviene o no nos conviene digamos eso no quiere decir que no pase en otros casos pero Jeff Bezos el dueño de Amazon una de las fortunas más importantes del planeta compró el Washington Post si vos lees el Washington Post no es que todo lo que escriban es exactamente igual a lo que querría Jeff Bezos o todas las noticias que a él resultan inconvenientes se dejan de dar digamos eso en Argentina está sumido para no decir Jeff Bezos si uno va a lo medio de Bolivia y si uno va a lo medio de Uruguay pasa algo similar a lo de Estados Unidos no a lo de Argentina entonces bueno ante todo esto porque en un momento Gaby no sé me habías dicho ¿y qué hacemos? ¿no? claro no, no y ahí es donde se me acaba el tiempo ¿no? ahora decime que ya no tengo tiempo pero digo algunas pistas algunas pistas algunas pistas que se me ocurren o sea son solo sospechas nada más ¿qué se puede hacer? bueno resguardar los datos resguardar la investigación resguardar el lazo social o sea tratar al otro no deshumanizarlo creer que el otro es humano que el otro sea visto entonces como un semejante no como un enemigo ¿alcanza para cambiar el mundo su dinámica? probablemente no yo quizás como soy bastante pesimista la pienso de la otra forma o quizás optimista por la negativa que es ¿qué pasaría si eso no existiera? ¿qué pasaría si esa dimensión que actúa como barrera el encontrarse el pensar con otros el decir pará esto pasó o no pasó y entonces estamos seguros de que esto es así la investigación tiene cierto cierta centralidad digamos lo sabemos o sea lo sabemos gracias a las vacunas gracias a la ciencia gracias a que existen coordinación de salud a que existe un estado hoy podemos estar acá con mucho menos mucho menos peligro que el que teníamos hace unos años en el medio de la pandemia y entonces bueno me parece que hay junto con eso una disputa narrativa no tengo claro que esa disputa narrativa en un mundo de segmentación pueda ser una disputa narrativa para que todos estén de acuerdo y vuelva de alguna forma alguien a decir esta es la verdad pero si tengo claro que en esa disputa puede fortalecerse mucho más el el sector el campo que esté más de acuerdo con esa idea que esté más de acuerdo con resguardar la investigación resguardar los datos resguardar el lazo social porque social y económicamente es mucho más efectivo yo creo que a la larga también está eso probablemente una de las dificultades más grandes está en lo político-cultural donde hay mucho más empate pero creo que eso en algún momento se linkea y tendría tendría que haber también en la disputa narrativa una idea de pensar que hay que narrar las cosas y no pensar que las cosas son auto-evidentes durante mucho tiempo pensamos bueno listo la pandemia llega la pandemia listo están las disputas políticas pero nadie se va a pelear respecto de la salud porque vamos a proteger la vida de todos porque las vacunas nos las tenemos que dar y vimos que no que eso también fue filtrado por esa disputa entonces me parece que ahí hay algo y después por último quería decir algo sobre la comunicación la comunicación muchas veces la pensamos como información pero la información también perdón pero la información no va todo de nuevo la comunicación la pensamos muchas veces como la información pero la comunicación a veces tiene una dimensión mucho más fuerte que habría que pensar para quienes consideramos que están con nosotros y para quienes consideramos que están en otro canal que también es la creación de lazo es la creación de lazo la creación de estar con otros el momento de compartir con otros algo que nos excede y algo que funciona colectivamente entonces me parece que también aún aunque cueste aunque a veces sea difícil aunque uno no sabe ni por dónde empezar la discusión también fortalecer los ámbitos de discusión que uno tiene articular con otros seguir hablando seguir dándole valor a la palabra también me parece importante digamos si uno y por último cierro si se rompe el valor de la palabra si la palabra no importa si cualquier cosa puede ser dicho bueno qué es lo que gana digamos el poder de los poderosos digamos si pudiéramos decirlo o sea entonces creo que la palabra es también la herramienta que tenemos y que también hay que cuidarla o en todo caso resistir desde ella y generar comunidad a través de ella listo muchas gracias nada yo quiero o sea nada porque me parece que como termine Iván podemos retomarlo para empezar desde el principio con el tema de la comunicación y del valor de la palabra y de reconocer al otro me parece que eso va como muy primero yo quiero decir en relación a eso que creo que si se pierde el valor de la palabra también lo que gana es el sinsentido y el vale todo y el poder decir cualquier cosa que es lo que está pasando sin que a nadie le parezca no sé raro sin que nadie se indigne aunque ahora ya poniendo todo que es más indignada que es otra cosa me noté por ahí bueno nada por ahí empezar de eso las compañías al principio hablaban del aprendizaje colaborativo tuvimos la experiencia estuvo viendo también porque era como medio del ciclo vital empezamos con la niñez después pasamos por la adolescencia con Julieta y después fuimos como a comunicación y a la era adulta y juventud y todo junto yo me noté el tema de bueno el aprender con otros me noté el ejemplo del dedo y el pie que me encantó la importancia de yo me notaba esto ustedes contaron el tema de ir a buscar a los niños que quedaron más aislados entonces la importancia y esto también lo digo como madre porque lo viví de la escuela para que se constituya esa trama social y también de la escuela como sostén de las familias eso lo agrego yo que me parece súper importante y escuchándolas también pensé en eso la importancia también de incluir a los docentes a la formación de los docentes y bueno el gran colectivo docente es tan importante también lo colectivo como constitutivo de la propuesta pensar el aula como una comunidad también bueno después Julieta habló de salud mental habló en relación a las políticas de salud mental como una deuda en la atención que todos sabemos que hay una gran brecha en la atención de salud mental que es algo que está haciendo la provincia que viene haciendo una gran transformación en relación a la atención de salud mental pero también pensarla en relación al contexto que estamos atravesando como país como región y en el mundo todo nada y ahí fui habló de vivir lo singular dentro de lo colectivo también y después de pensar también las individualidades de cada joven nada me pareció como muy interesante esto de la experiencia que contó yo ya la conocía en relación a los grupos que hacen con jóvenes y a permitirles o sea escucharlos en principio y escuchar lo que tienen que decir y escuchar sus malestares también yo acá hago otra acotación ya que Enrique quiere que hable voy a hablar esta es de mi experiencia en la Unpaz yo bueno estuve participando mucho en la creación de la carrera de medicina de la Unpaz y ahí nuestros estudiantes una cosa que piden constantemente es que haya un espacio para hablar de su propia salud mental digamos de la salud mental de los estudiantes así que bueno en un punto creo que sigue siendo como algo que tenemos que construir que me parece que va muy de la mano con todo lo que se estuvo hablando bueno ella habló particularmente de dos como ejes dos invenciones que salían en el malestar de los jóvenes de las violencias y el otro eje habló de la relación con los adultos que los jóvenes de hoy que es verdad que se habla de la generación de cristal y yo estoy de acuerdo en relación a que tal vez hay que escuchar más a nuestros jóvenes porque por ahí tienen otra forma de expresarse y de sentir y por ahí están necesitando como ese reconocimiento de los adultos que es la otra dimensión que ella habló la relación que los jóvenes esperan con los adultos y bueno ahí yo me noté cómo construir dispositivos que permitan tejer trama en lo colectivo y después no tomé notas tuyas pero igual a mí me interesaba particularmente algo que sí que yo había hablado con Iván pero que es una pregunta mía en relación a entender qué es lo que nos está pasando hoy en día y qué pasa hoy en día con la comunicación con lo que pasa en las redes porque me parece que y esto voy a decir lo que yo veo desde Alames creo que en Alames nos pasa un poco que por ahí nos quedamos con algunos análisis que no toman en cuenta algunas cuestiones de la modernidad posmodernidad no sé o de las no está bien dicho no sé si está bien dicho o no pero en relación a esto a la comunicación que está pasando hoy porque esto que decía Iván en relación a que todos pensamos todo el tiempo que somos mayoría bueno a mí me pasa me pasó varias veces y hablo con compañeros que nos pasa a todos y es como que en un momento decir no pará salgamos de esta burbuja porque esto no es lo que está pasando realmente pero a veces es muy difícil entender qué es lo que está pasando realmente entonces me parece que yo celebro la mesa porque creo que necesitamos empezar a escucharnos empezar a escuchar a otros y otras también que por ahí aportan cosas que no son las cosas que escuchamos todo el tiempo para poder pensar y complejizar un poco el análisis y sobre todo para pensar qué hacemos porque realmente estamos en un momento muy complejo entonces creo que lo que tenemos que hacer es buscar alternativas para hacer para encontrarnos para juntarnos y bueno eso es lo que tengo que decir ¿está bien Enrique? gracias y yo un poco en lo que vos planteabas pensaba constantemente bueno cuál es la salida cuál es la respuesta porque me parece que es bueno un poco hacían un chiste que Gaby le preguntaba y ahora qué hacemos y me parece que es un poco la gran incógnita es cómo salir de esto sobre todo porque por lo menos lo que yo analizo lo que creo es que lo que se está jugando ahora es un nuevo terreno de una batalla cultural digo hoy la batalla ya hace 10 años la batalla cultural en la tele y hace 20 en la música y demás hoy los medios de comunicación Twitter, Instagram, Facebook son el nuevo campo de la batalla cultural está ahí la batalla que sobre todo el campo popular las izquierdas no están pudiendo abrazar porque nos parece ajeno nos parece raro y porque además tenemos un dogmatismo mucho mayor mucho más dogmático y mucho más tradicionalistas que las nuevas derechas por eso además son las nuevas derechas no las tradicionales las que dominan para mí ese ese campo entonces lo que yo pensaba me acordaba de la experiencia brasilera que me parece que es un paradigma interesante para analizar cómo se combate a estas nuevas derechas y la forma de comunicar y yo por lo menos lo que me acuerdo de decir bastante selecciones que hay un antes y un después en la campaña por lo menos de Lula en el 2022 que es Lula deja de hacer campaña tradicionalmente y pasa a armar un esquema de abordaje sobre redes sociales los brasileros empezaron a utilizar las mismas herramientas que estas derechas tradicionales para instalar ideas para instalar conceptos y yo siento por lo menos que acá nos cuesta eso digamos tal vez un poco me parece no sé qué opinás que la alternativa tal vez puede ser no solo cuidarnos cuidar los datos sino también empezar a usar ese terreno como un terreno propio apropiarse de alguna forma porque si no quedamos en una situación muy dispara ellos están con 80.000 bots 80.000 mensajes por segundo compartiéndose todo el tiempo y nosotros estamos con una posición muy tranquila y muy calma y un poco la salida a veces puede llegar a eso por lo menos yo lo pienso así nosotros desde la militancia lo intentamos emular de esa forma con la complejidad de tener un moralismo mucho mayor que es correcto no tenemos que mentir no tenemos que denigrar y destruir al otro al opositor pero hay un lenguaje que hay que usar y me parece que tal vez el desafío es aprender a usar ese lenguaje más que evitarlo e intentar hacer una contraoferta a mí me parece a mí me parece lo más interesante la mesa porque desde Alames nosotros pensamos la salud bastante distinta y alejada digamos de lo que el sentido común o la sociedad intenta hablar de enfermedad o salud como cosas distintas entonces me parece como muy fuerte haber podido traer la educación lo que me quedó picando y me parece sumamente importante cuando creo que es Mirta el nombre por ahí me estoy diciendo mal cuando dijo más allá de las letras el sentido y yo en ese momento pensé más allá de las palabras el sentido ¿no? y esto me parece como sumamente importante para poder relacionar esto de lo que hablamos en salud desde la salud colectiva la importancia de la educación y el sentido que le damos para poder digamos entrelazar la comunicación de lo que nos trae Iván pero también de lo que nos trajo Camel con respecto a todas las cuestiones de salud mental con los jóvenes estos talleres y estas expresiones está atravesada la palabra está atravesada la comunicación y está atravesada la salud no pensando como un padecimiento sino pensando como algo que nos ocurre en la cotidianidad y que es la propia vida de nosotros cómo hacer una vida más digna donde tenemos que incluir al otro pero entonces hay un fuerte desafío de toda una sociedad y me parece que es un fuerte desafío a la salud colectiva ¿no? poder pensar más allá de un diagnóstico más allá de sino cómo las profesiones podemos podemos interceptar intercambiar y buscar nuevas palabras que contrarresten ese odio esa violencia que se genera y interpelar eso ¿por qué está mal? ahora cualquier cosa está mal el Estado es malo lo otro es malo ¿no? entonces ¿por qué es malo? ¿qué sería lo malo y qué sería lo bueno? es como me hace pensar como que uno tiene que volver para atrás y como ser un niño de nuevo niña de nuevo y volverse a interrogar para la construcción distinta y a mí me parece que en salud estamos pensando en eso así que yo primero quiero felicitar a los exponentes más allá que se tuvo que ir la compañera pero me parece que es volver a pensar la salud desde el sentido de la complejidad y de la interseccionalidad de todas las disciplinas también ¿no? así que bueno a mí me parece que es una una devolución muy rica la que nos hicieron y me parece que tenemos un gran desafío para construir así que yo trabajo en el para el sindicato de mecánicos estaba atendiendo un jubilado mecánico que estaba las puteabas con mil y estaba mi secretario que pasa los informes que es un muchachito de 23 años estudiante de ingeniería en la UBA egresado del Carlos Pellegrini el jubilado decía este hijo de punta de Milay mira lo que nos está haciendo y el pibe dice yo volteé a Milay y entonces le pregunto ¿y por qué? entonces me dice bueno en el Pellegrini que es una escuela muy politizada los profesores nos decían que teníamos que votar él egresó antes de esta última elección tenía 22 años este teníamos que votarlo a Alberto y no a Macri entonces nos bajaron y lo votamos y fíjate que cagada que pasó entonces ahora bueno pero ¿qué es lo que te está pasando ahora? bueno yo le doy dos años más pero digamos un grado de no reflexión y el paciente el hombre que estaba atendiendo se lo quería comer crudo una cosa me vino 20 mil pesos de luz y yo jubilado digamos una intersección ahí no posible este que no pensaba y el otro que estaba ya sufriendo en concreto las consecuencias por otro lado yo hacía memoria la diferencia entre la dictadura y ahora es mucha pero en la época de la dictadura había mucha gente que por algo habrán hecho que de alguna manera lo nuevo de esto es que hay un apoyo explícito de una parte de la población que antes por ahí se expresaba por la negativa o por el silencio con una expectativa que bueno se verá porque Walsh al año dice vienen no a matar vienen a hacer un plan de exterminio económico social digamos explicaba lo que iba a ser esa política que es lo mismo que es esta política la diferencia está me parece en esto en que hemos avanzado como decía Iván en estos años de pandemia o han avanzado las tecnologías y la derecha la han asumido y la han aprovechado de forma tal de que han llenado la cabeza y aquí vuelvo a lo que decían las compañeras de educación que me parece lo que han contado es maravilloso y tu nombre que me olvidé compañera no, Fabiana Fabiana Fabiana, sí decía esto de poner en valor tenemos que poner en valor lo que están haciendo esto tiene que ser conocido por la gente porque es maravilloso esto de generar la comunidad de estar con los para mí una alegría digamos una emoción escuchar escuchar a la compañera es esto lo que hay que hacer pero cómo se valora cómo se pesa si no lo difundimos si no se conoce si no llega al conjunto a la gente me parece que bueno en esto lo que decía Iván lo que decía recién ya tenemos que empezar a aprender a que esto empiece a pesar en la opinión yo creo bueno estamos en una etapa más que particular donde la concentración de riqueza donde hay grupos económicos de tremendo poder más poder que los países en sí y los los juegos digamos las reglas de juego de los de los países es la democracia y los grupos de poder no le interesa la democracia no le interesa esa regla de juego por esa misma razón ha ganado un presidente que no tenía partido político la cosa elemental de la democracia tener un partido político bueno acá está dado que no no iba me interesó muchísimo esta mesa ¿por qué? porque el tejido social lo tengo que relacionar con redes y acá habían dos derechos en juego que son los derechos más fundamentales para dar ciudadanía que es la educación y la salud y la forma de de completar las redes son los vínculos en la palabra en la comunicación que me pareció muy claro Iván cómo lo trató de relacionar y es la la forma de este tejido social que tenemos que replantearnos tenemos que replantearnos desde el vínculo otras formas de comunicación porque lo que tenemos al lado es totalmente distinto a lo que venimos manejando continuamente así que agradezco enormemente a los expositores porque bueno creo que es por ahí la gracias lo que quiero decir es que en este minuto en realidad solo me queda título es que de las tres vamos a decir de las las tres fuentes desde donde se estuvo confluyendo desde educación desde salud mental desde salud y salud mental en particular y desde comunicación me parece me resuenan y conecto entre esas tres tres cuestiones una que me parece que está como trabajado como en común pero con lo específico una es el lugar el dar lugar a la existencia del otro el tener lugar en la existencia del otro siendo trabajadora social y trabajadora de la salud nosotros vivimos desde hace años lo que implica el agradecer el derecho a la salud el agradecer la atención la buena atención la calidez y en esta dinámica de agradecer la devolución es es tu derecho sin embargo en los hechos no hay en los cuerpos en la vida cotidiana una idea de que es tu derecho entonces desde ahí traigo esto el dar lugar o tener lugar en la existencia del otro que trajeron ustedes Julieta planteando tomar en serio lo que plantean estos jóvenes lo que lo que nos están diciendo con un nivel de profundidad que realmente nos dejan como haciéndonos preguntas y abriendo un capítulo nuevo algo que no habíamos pensado cuando realmente escuchamos entonces para mí esta idea de tomar en serio me pareció muy fuerte también porque en general hacemos como si en términos de participación en general y no lo estamos tomando en serio y la cuestión de la opinión le ha ganado a los hechos que traía Iván que realmente quiero decir que todas las intervenciones me interpelaron muy fuerte y conecto en todo sentido con lo que tiene que ver con la práctica de salud en lo cotidiano la opinión le ha ganado a los hechos yo ahí tendría que decir si querés puedo ser un poco políticamente incorrecta que como viene o no no es incorrecta pero digo daría una discusión vos trajiste algo que esto ya venía esto viene de esto es una nueva forma que ha tomado la fuerza que ha tomado pero digo volvamos a Foucault por eso digo la opinión le ha ganado a los hechos en este sentido lo que quiero traer es poder como una dimensión necesaria para el análisis en esta mesa y discursos también como el sentido que digamos esa construcción de sentido en un momento recuerdo un autor que había leído ya voy dos minutos tres minutos bueno sí que planteaba como los 90 el neoliberalismo en el sistema educativo fue una pérdida de sentido digamos representó en la política educativa una pérdida de sentido bueno como la escuela la educación como comunidad esto de recuperar los sentidos pero ¿por qué traigo esto? último el tema de que si la opinión le ha ganado a los hechos y si podemos sumar a esta a esta problematización digamos la perspectiva de poder y discurso ¿no? quiero decir que lo que en lo que necesitamos basarnos o creo que en lo que necesitamos basarnos con mucha fuerza y que es lo que en parte hoy está en esta mesa es en los hechos más hechos más prácticas más encuentro más acciones coherentes con los discursos más comunidad en los hechos no cerrarnos sino abrirnos a que digamos seamos comunidad en la práctica sí en las experiencias bueno esto y cierro con Mar Augé no sé si lo conocen también un sociólogo que planteaba mucho en esto del no lugar entonces como también el no lugar es todo un desafío ¿no? a transformar en cuanto a tener un lugar ¿no? me quedé pensando en la comunicación no sé no me siento como con síntesis en torno al tema de la comunicación pero sí quiero decir algo que a mí en este momento tan difícil me resulta un punto de anclaje yo quiero ser parte de una política que no defraude que no defraude en el día a día en una forma de hacer que el hacer comunica imagina un sistema educativo de escuelas de instituciones donde todos los días le comunicamos a la familia lo que allí ocurre la trascendencia de lo que allí ocurre la potencia de lo que allí ocurre que es transformador y que recupera el sentido el sentido de que vale la pena ser un docente que se desafía para que sus alumnos progresen que vale la pena ir todos los días hacer el esfuerzo de mandar a los chicos todos los días a la escuela porque eso transforma la vida habilita un futuro digo yo quiero ser parte de eso porque a mí a veces me da la sensación de que cuando perdemos el gobierno decimos hoy los medios los medios que Mónico las redes que todo eso está pero yo me quiero centrar en esa parte de cuando somos gobierno donde ahí tenemos nosotros la posibilidad de marcar una diferencia y a veces me parece que no terminamos de hacer todo para estar a la altura yo quiero construir yo quiero ser parte de una política transformadora eso no primero me parece que una cosa que hay un trabajo de Mancini que es un autor italiano un politólogo que es como el primer texto sobre los sistemas mediáticos comparados yo trabajo bastante política comparada o sea por qué se dan las cosas distintas entre los países y él empieza a hacer todo el tema de los sistemas políticos comparados porque dice quiero saber qué va a pasar en Italia a partir de los 80 cuando hasta ese momento todos los canales privados tenían prohibido tener noticieros o sea no existían noticieros en los canales privados ¿por qué? porque se consideraba que la comunicación tenía que tener un estatuto más parecido al de la educación y la salud por ahí viene el link en el sentido de pensar bueno es un bien público no es una mercancía pura digamos sabemos que bueno la salud la educación pueden ser mercancías también pero creo que en comunicación ha sido mucho más difícil establecerlo como un derecho ¿no? en general entonces bueno en principio pensar ahí un tipo de estatuto diferente de la comunicación retomando al compañero bueno ¿cuáles son las salidas una nueva batalla cultural? yo lo que creo es que esta época lo que creo lo dicen varios autores y un poco pareciera que vamos hacia allá es una época más de empates que de triunfos culturales o sea la batalla cultural siempre es permanente nunca nadie gana del todo pero hay momentos en que algunos o sea uno podría pensar que los gobiernos del giro a la izquierda en América Latina o en América del Sur a principios de los 2000 lograron ser hegemónicos en algún momento o sea parecía que eso era no tenían una oposición fuerte que se suponía que el paradigma había cambiado bueno estos gobiernos incluso el gobierno nuevo que tenemos uno puede pensar bueno si tienen mucho apoyo pero uno ve un país dividido o sea no tiene ese momento de irradiación de un gobierno que llega hay un sector muy profundamente anti-oficialismo que estuvo incluso antes de que gane se articuló desde agosto hasta desde agosto del año pasado digamos después de la paz desde ese momento está y bueno efectivamente yo creo que hay algo ahí en las redes que no está del todo pensado y que tiene como dos componentes diría tiene un montón de cosas más pero en principio esta idea muchas veces es dejá de tuitear y andá salí a la calle es algo que no o sea en todo caso habrá que hacer las dos cosas o sea una política sin calle en la Argentina es una política siempre con pata débil pero una política sin redes hoy también es una política que le falta algo y así como hay cordones digo cuando las marchas son complicadas y uno dice che ¿quiénes están viniendo? vos metete atrás metete abajo o sea atrás de nuestra bandera y vamos a estar acá nosotros haciendo un cordón para que no pasen bueno las redes también ameritarían eso y ese tipo de articulación me parece que del campo no de la la ultraderecha me parece que lo tiene bastante claro y de hecho tienen algo de salta uno saltan todos hay una coordinación que del otro lado no está no solo para instalar cosas sino también para proteger digamos es muy difícil meterse a un terreno donde siempre peleás siempre te digo hay un sociólogo francés se llama Didela Peroni que trabajaba sobre los guetos urbanos en Francia en el conurbano entonces decía las identidades migrantes cuando salen a la ciudad ¿qué pasa? los estigmatizan los estigmatizan entonces cuando vos te estigmatizan ¿qué haces? te cerrás en lo tuyo en los que te tratan bien digamos ahí hay algo que hay que por un lado perder el miedo pero por otro lado no puede ser voluntarismo propio de los militantes rasos tiene que coordinarse desde abajo desde arriba seguramente más desde arriba que desde abajo bueno y después había un montón de cosas pero dos cositas para sumar y retomando lo que decían acá me parece que en este mundo más dividido lo primero que hay que hacer es no decepcionar a los propios me parece que una de las nociones políticas fundamentales es no decepcionar a los propios o tratar de no hacerlo digamos a partir de eso después podés ir a disputar lo otro etcétera pero creo que sin eso ya arrancás complicado y después en esto que nombraba alguien ya no me acuerdo quién pero en esto de quién es el outsider quizás es lo que nombraba Juan digamos el outsider no era alguien que decía che vamos que la salud pública llegue a todos vamos a listo eliminamos las prepagas y a partir de ahora no sé y ya no se puede mandar a tus hijos a las escuelas privadas y todos los estudiantes van a ir a escuelas públicas no, no es alguien así entonces cómo te permite jugar el poder según de dónde vengas el outsider obviamente ahí me parece que que juega fuerte y una última cosa como para tratar de de pensar ah perdón bueno sobre la dictadura y el algo que habrán hecho hay algo que pasó y es un fenómeno que está pasando que es que hubo una derecha mainstream que tenía que mostrar ciertas credenciales democráticas durante bastante tiempo y ahora eso está roto y en varios lugares lo estamos viendo en Francia lo estamos viendo en Europa en varios lugares la derecha mainstream cae ante las extremas derechas que terminan copando eso y ahí me parece que a veces lo que no hay que perder de vista lo cual no quiere decir que no pueda haber eso alguien que vote a mi ley o jóvenes que se vuelvan de ultraderecha pero sobre todo me parece que es más que una derechización de las sociedades una radicalización de las derechas entonces no quiere decir que sea buenísimo pero digo me parece que hay que plantear así el tema y ahí sí la última de todas es para pensar algo que sí muestra la ciencia política es la idea de los policy legacies cuando quedan políticas públicas establecidas qué pasa cuando cambia el gobierno todo puede ser cambiado digamos y ahí siempre una de las cosas que muestra la literatura de policy legacies o de delegados de las políticas es que las políticas no sé si uno dice vamos a cerrar Telam es muy difícil que la ciudadanía se movilice para decir no, no cierren Telam y que eso logre pero bueno si hay gente tocada materialmente por ese derecho contra el que se contra el que se avanza y es mucha gente eso sí es mucho más difícil lo vimos claramente con las universidades creo que podríamos pensarlo en términos de educación y de salud no es mucho hay que pensar cómo uno protege las otras cosas pero tampoco es tan poco si los derechos estuvieron bien repartidos incluso en un montón de gente es mucho más difícil que se avance contra esos derechos como vemos con la universidad algo de lo que dijo Iván me parece que es importante de esos renglones que fuiste numerando al final de tu primera parte me parece que es válido para la escuela y también de lo que dijo Julieta los niños desde pequeños necesitan sentirse vistos y la escuela tiene también que cambiar abrirse por el no anonimato por el reconocer por el nombre por el acercamiento el reconocimiento de lo que un niño es y vale y aporta al grupo me parece que todo esto tiene que ver también con la escuela y que la escuela tiene como la obligación de convocar y lo que convoca es el sentido cada día más y un poco estuvo sonando aquí los chicos se entusiasman un poco menos tienen una relación más light con los aprendizajes la escuela tiene que convocar para que se involucren y para que lo que la escuela ofrece tenga sentido que son palabras que estuvieron diciéndose aquí y que efectivamente es una gran responsabilidad de la escuela y que tanto tiene que ver con todos nosotros con las maestras y los maestros que le encuentren sentido sentido trascendente a eso que hacen me parece que tiene que ver con esto que se estuvo diciendo y que necesitamos trabajar mucho para que eso se se recupere ¿sí? para que realmente los chicos no con todas las áreas no con todo lo que se enseña pero que sientan que se sientan involucrados convocados verdaderamente a participar porque muchas veces creo que tenemos que entender que hacer tarea no es enseñar dar tarea a los niños no es enseñar es dar tarea y de alguna manera ese es el punto en el que me parece que coinciden muchas de las cosas que se dijeron bueno eso es todo muchas gracias y apoyen a la escuela pública porque los maestros enseñan y los estamos maltratando mucho bueno muchas gracias y en este lugar sobre todo me pareció sumamente ejemplificador la mesa del momento actual por el tremendo esfuerzo desde la escuela los docentes esto que contaban miles de escuelas miles de libros y por otro lado lo que decía Iván es decir como desde un twitter como desde las redes justamente se va en el sentido contrario que se construye en la escuela y ese es un campo de debate fundamental de la batalla cultural porque la batalla cultural son ideas y justamente en el campo de las ideas es donde nosotros tenemos que retrabajar profundizar porque no se puede una realidad compleja responderle en la simplicidad de un tweet de pocas palabras la realidad compleja como ya planteamos o planteo otras veces es necesario descomponerla ubicar cada cuestión en cuál nivel de qué nivel estamos trabajando en qué nivel estamos hablando y desde ahí responder se me venía al idea quería cerrar con esto la primer pintada política que hice fue en el año 1963 y decía fuera el tacuara Dunda asesino de cervecero en la escuela yo era estudiante secundario pero en el año 1975 Dunda era el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe por la juventud peronista y cuando me van a buscar las tres a mi casa que me salvé de pedo justamente el primero que llamé fue a Dunda quien se movilizó para legalizar el procedimiento y que nos salva y que tratar de salvarme la vida quiero decir quiero decir con esta anécdota que lo que en algún momento es dominante en la en la ideología en las ideas que predominan en la sociedad eso puede cambiar y cambia con mucha militancia con mucha constancia con justamente hacer que la realidad virtual coincida con la realidad real y de construirla eso me parece que es una de las de las tareas que tenemos y nos hace falta una unidad profunda entre teoría y práctica es decir este concepto de que lo que necesitamos es una praxis es decir una práctica política militante con una teoría profunda que que nos que nos sustente es lo que a mi me parece que que necesitamos que es lo que es el rol de Alarmes teoría y práctica gracias